Pocos años de edad Y el éxito está llegando Me tocó trabajar Y poco a poco fui escalando Cuando siempre fue igual Se me va el tiempo recordando Que un día andábamos mal Pero la suerte fue cambiando Y al chaval o lo ven contento Perfil bajo es hombre discreto Pues no se dio por ser violento No sé con quién los trae bien puestos Fijado su honor y el respeto Es buen amigo muy derecho Tome en cuenta algunos consejos Dedicación y tiempo al tiempo Y esto es Grupo Selective Que no Una vida mejor Es la que yo quiero darle Pues ella es mi motor Y es mi tesoro más grande Feliz con lo que había Y aquellos se quemaron Son los que no lo lograrían Tome por los cuernos al toro Seguiremos para adelante Me ven vestido algo elegante En mi reloj varios diamantes Lujos que a mí me gusta darme A un Mercedes yo le acelero Me gusta darle desde cero Sin presiones yo me navego Voy gozando de mi dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!